Señoras y señores, es un honor presentar las palabras del excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, quien se dirige a todos ustedes en este momento. Muchas gracias. Carlos Almanza, el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia Duarte, a todos los miembros de Expo Mayorista, de las cuales conversaba que es mi tercera visita, por lo menos en los últimos años, en el 2019 antes de ser presidente, en el 2022 y ahora en el 2024, y voy a continuar viniendo también para apoyar esta gran feria. Los ministros Víctorito Bisonó, de Industria y Comercio, de Lina Ascensión, Franklin Romero, señora Xiomara Cortés, gobernadora, Wellington Arnó, director de INAPA, Antonio Díaz, Álex Díaz, nadie lo conoce por Antonio, alcalde municipal de San Francisco, de Macorimo, Monseñor Ramón de la Cruz, obispo de esta diócesis, los demás funcionarios del gobierno aquí presentes, representantes del sector comercial que nos acompañan, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. San Francisco de Macorís tiene un empuje y un desarrollo especial. Solamente es necesario caminar por las diferentes, las principales calles y avenidas de esta ciudad y se ve el empuje comercial y también el emprendedurismo que tienen los habitantes de San Francisco de Macorís. Nuestra misión como gobierno es crear las infraestructuras, tanto las infraestructuras físicas, como también el ambiente, el marco legal y también las facilidades de permisología para que ese sector de emprendedurismo, de comerciantes, de empresarios que van a desarrollar sus negocios lo puedan hacer de la mejor manera. Tenemos varias obras aquí en proceso. Primero una reorganización de todas las oficinas del espacio de gobierno, las oficinas públicas que de aquí a final de año ya estarán concluidas. Inauguramos también aquí que era necesario, que nos ayuda no solamente en la seguridad nacional sino también en la seguridad ciudadana y creamos la séptima brigada del ejército también para que estuviera en esta capital regional que es San Francisco de Macorís. Y todo el plan de reordenamiento y de saneamiento del río Jaya que para finales de este año le vamos a presentar también un plan especial que yo creo que puede mejorar bastante toda la calidad de vida del municipio de San Francisco de Macorís y al mismo tiempo el saneamiento del río Jaya que es fundamental también para el municipio y para la región. Tengo aquí también, porque vamos a tener varias reuniones al ministro de Obras Públicas, la circunvalación debe de estar lista a principios del próximo año sin los elevados y a mediados del año que viene con los elevados. Pero ya se podrá circular del IGNE por la circunvalación, vamos a decir en febrero que nos ha tomado, señores, una situación especial porque los presupuestos que habían establecido no eran suficientes y tuvimos que tomar las precauciones y buscar los recursos necesarios necesarios para terminar esa importante vía para San Francisco de Macorís. Lo mismo también con el hospital regional, que por cierto será el hospital regional más importante del país y el más completo. Y después tenemos que hablar también sobre la sostenibilidad de ese hospital que debe de ser un centro, obviamente de tercer nivel, pero de bastante sofisticado y ahí debemos de trabajar también con un voluntariado fuerte que nos ayude a administrarlo de la mejor manera y que sea de excelencia médica para toda la región. Hablando con el Ministerio de la Vivienda y de edificaciones, una primera parte de ese hospital la vamos a poner en disposición en diciembre y a finales del próximo año o al tercer trimestre del próximo año ya el hospital completo. Y me gustaría a Wellington que viniera porque aquí hay varias obras, tanto de saneamiento que hemos hecho en los municipios de esta provincia y también él va a anunciar sobre los planes que tenemos para el saneamiento y especialmente alcantarillado sanitario de este municipio. Buenas noches, muchísimas gracias Presidente. Felicitar a Expo Mayorita 2024. Iniciando con el tema de las Guaranas, que es el municipio que siempre al estar geográficamente como en el medio, siempre ha demandado una atención especial y nosotros estamos en prueba ya del sistema que va a suplir a las Guaranas y más tardar 30 días la solución de las Guaranas estará resuelta. En términos generales, la provincia de Duarte tenía una deuda enorme en materia de saneamiento. Recuerdo que cuando llegamos en principio, el primer recorrido que hicimos, en el parque de Pimentel nadie podía pasar por ahí, por el mal olor que había. O sea, el tema del saneamiento era una emergencia que nosotros teníamos que ocuparnos de ella. Y ya concluimos una primera etapa del alcantarillado sanitario de Pimentel y en estos momentos ejecutamos una segunda etapa y este año vamos a concluir una nueva planta de tratamiento en el municipio de Pimentel. Pero al mismo tiempo ya inauguramos la planta de tratamiento del municipio de Castillo. Igualmente, todo el sistema sanitario del municipio de Villarribas, trayendo salud de manera inmediata y reduciendo en las estadísticas, en los hospitales, las enfermedades de los intestinos, de la piel, de nuestra gente, de cada uno de estos municipios. Esa fue la prioridad del gobierno. Ahora, en estos cuatro años ya estamos trabajando, ya tenemos el código SNIT, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es ya el último paso para nosotros entonces socializar aquí la solución definitiva del agua potable aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. ¿En qué consiste esto? Un proyecto de 3.900 millones de pesos, que contempla 300 kilómetros de tubería aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos un almacenamiento de 4.900.000 galones de agua aquí y con nuevos 5 depósitos vamos a aumentarlo en 3.5 millones más de almacenamiento en el municipio de San Francisco de Macorís. Una demanda de mucho tiempo ha sido el alcantarillado sanitario de San Francisco. También ya hemos estado trabajando con los levantamientos, con los diseños de todo el alcantarillado sanitario de aquí, del municipio de San Francisco de Macorís. Esto es un proyecto con UKF que vamos a iniciar, si Dios quiere, el próximo año con una inversión de más de 70 millones de dólares. Lo que quiere decir que en estos próximos cuatro años estaremos invirtiendo más de 7.000 millones de pesos aquí en la provincia de Duarte para llevarle... Eso es INAPA nada más, dice el presidente. O sea, ya las demás obras el presidente se irá comunicándole y nosotros estaremos socializando, comunicando, antes de iniciar cada proyecto, porque eso lo hacemos para cualquier detalle que se tenga que incluir, lo hagamos antes de iniciar. Así que muchísimas gracias, buenas noches y éxito en estos mayoristas. Y en el caso de las Guaranas, para el amigo Almanzar, que yo sé que es su principal preocupación, podemos decir también que así como está casi listo el acueducto, en unos 30 días también vamos a entregar el hospital de las Guaranas y también tenemos varias escuelas, por lo menos creo que una escuela y un liceo también, tengo que chequear eso. Dos centros educativos también, o sea que en los próximos, vamos a decir, 60 días se van a entregar varias obras pendientes en las Guaranas. En San Francisco de Macorís había una deuda muy grande de obra, quizás no la vamos a poder hacer todas las que se necesitan, pero sí encaminar la más importante. Y San Francisco, como dije, se la merece por su dinamismo, por su trabajo, una comunidad tan emprendedora y que necesita todo el apoyo en la medida posible del gobierno. Quiero concluir mis palabras también manifestándole mi optimismo con la situación del país. No quiere decir que no tenemos retos importantes, como lo tiene cualquier sociedad, cualquier país del mundo. Sí lo tenemos. Pero hemos tenido situaciones mucho peores que las que se prevén en estos cuatro años, como fueron la pandemia, como fueron las guerras. Y juntos, gobierno y sociedad, pudimos brincar esos problemas y avanzar en situaciones muy difíciles. Por lo tanto, yo estoy optimista. Siempre van a presentar problemas, siempre se van a presentar situaciones, pero lo importante es que tendrán un gobierno que va a trabajar junto a ustedes, que va a trabajar junto a la sociedad civil, junto a los sectores organizados de cada municipio, de cada provincia, y también a nivel nacional, para seguir avanzando. Tenemos, según el Banco Central, un pronóstico de crecimiento de un 5% de nuestra economía. Eso es a julio. Esperamos que se mantenga así hasta el final de año. O sea, que tenga un crecimiento de un 5% en el año 2024. Los aspectos fundamentales de la economía están bien, como son la generación de divisas. Tenemos exportaciones récord y especialmente de zonas francas. En este año vamos a llegar ya, no a los 10 puntos, a los más de 10 millones de turistas. Este año vamos a romper la meta de 11 millones y vamos a llegar a cerca de 11.500.000 turistas también. Lo cual es una garantía también de que las industrias, los sectores de generación de divisas, están en un buen momento. Por lo tanto, lo importante es esta comunicación. Vienen las reformas. Hay reformas, son reformas importantes, tanto para lo que es nuestro marco constitucional y legal, como también reformas que van a ser necesarias para tener los recursos que no permitan la sostenibilidad financiera y también continuar con las infraestructuras necesarias, así mismo que garantizar mayor seguridad ciudadana y un sistema de salud más robusto que el que tenemos hoy día. Por lo tanto, felicidades a San Francisco. San Francisco se refleja el dinamismo que tiene la economía con este sector tan emprendedor que es un ejemplo para toda la República Dominicana. Que Dios lo bendiga a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.